Everything's for it I'm living my best life Hasta las calachas me tiran Y no es mentira Volando en el tela Tranquila que solo seguía Tú sigues ahí, man En cámara lenta Hasta los que me odian me miran Hacia mi vida Oh Otro día en el Airbnb Lo que hicimos anoche Lo resuelvo una plan B Ellos quieren desbloquearme Pero no tienen el ping A la mala vibra siempre le digo Mamame el bish Tengo siete ringas Que me chingan como locas Pero la de perra Rompe cuando se rebota Sin dejarnos ver Pero cuando toca, toca En este nivel la toca Y andole la boca Gracias mamá Gracias papá Por todo lo que me diste Estoy aquí Mira que bien lo hiciste Estoy en la nube Ya me viste Lo Gracias mamá Gracias papá Por todo lo que me diste Estoy por las nubes Ya me viste Mira que bien lo hiciste Lo Lo I'm living my best life Del cielo me lleves a ti, va I'm living my best life Hasta las calachas me tiran Y no es mentira Volando en el tela Tranquila que solo seguía Tú sigas ahí man En cámara lenta Hasta los que me odian me admiran Así es mi vida Bien volado desde los dieciocho Me casé con la fama Y no va haber divorcio Facturando tickets La música en mi negocio Vamos a celebrar Que traigan el sacacolcho Estamos on fire Y dudo que me enfríe Controlando como si esto fuera Mike Ariel Gucci, Versace, también campeamos en CL Mi vida es un vuelo Ya parezco a bolas GL No me hablen de brillar Mi alma yo soy All Star Vivo mi vida como si yo fuera un rockstar El superhéroe de la baby, flow Superman Todas quieren ser abuelas pa montarse en el canal I'm living my best life Del cielo me lleves a ti, va I'm living my best life Hasta las calachas me tiran Y no es mentira Volando en el tela Tranquila que solo seguía Tú sigas ahí man En cámara lenta Hasta los que me odian me admiran Hacen mi vida Cur illusion Pulido Vive el lobe creí Cuíjido Apocalipsis Capación